Hola, muy buenas tardes para toda mi gente de Tumaco, Nariño. Mi nombre es Joan Esteven Segura García. Soy boxeador, soy campeón nacional en la categoría de los 56 kilogramos en peso pluma. Y hoy queríamos darles la noticia de que hoy a nuestro municipio acaba de llegar nuestro nuevo ring, que ha sido por parte del Ministerio del Deporte. Y también quería decirles a todos que sobre nuestro presente campeonato que teníamos clasificado para el campeonato mundial de Polonia, que las cosas no se dieron y que por razones desconocidas no pudimos tener la oportunidad de viajar a ese campeonato a nivel mundial y luchar para poderle traer una medalla al país a nuestro municipio de Tumaco. Nuestra alcaldesa, Emilsen, tuvo el gran y buen corazón de darnos el apoyo que nosotros necesitamos, de apoyarnos, de darnos su palabra de que podemos contar con todo lo que nosotros queramos con ella. Y eso me parece muy bueno y me motiva mucho, ya que contar con un corazón así de grande nos inspira mucho más a seguir luchando y seguir peleando, y seguir demostrándole mucho más reconocimiento, mucho más medallas a nuestro departamento. Y también quería agradecerle mucho a nuestra de Pro Deporte, la doctora Nibis, Nibisaya. María Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.